Cada noche sueño Contigo, contigo, sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo, no sé, mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor No siento temor Yo sé bien Yo sé bien Yo sé bien Que en mi alma está Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!